Para mí, un choque cultural muy grande es la huelca. Es que aquí en España parece que todos los días hay huelcas, 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 manifestaciones, manifestaciones, sea por los trabajadores o los profesores o incluso los estudiantes. Siempre hay muchas cosas que parece que es importante para ellos a defender. Por eso ellos pueden dejar en sus trabajos o sus clases, sus estudios a hacer la huelca. Eso es increíble en China. Porque en China, creo que es porque la cultura y la sociedad es muy diferente. Porque tenemos, estamos en una sociedad más colectiva. Entonces, pensamos más por todos, no por solo uno mismo. Entonces, si abandono o dejo algo que yo debería hacer, eso va a afectar a otros. Por ejemplo, si los choferes del transporte público, ellos dejan de trabajar para participar en una huelca, entonces afecta a muchos pasajeros, ¿no? Entonces, en China pensamos que esto no es bueno. Tal vez podemos hacer la manifestación o huelca en los horarios menos picos. Pero esto también me hace reflexionar un poco más porque veo aquí en la zona de Cataluña, la gente se lucha mucho por defenderse el uso de catalán, ¿no? Eso sí me ha reflexionado con el gandones. ¿Por qué? Porque yo soy de la provincia de Gantón y en Gantón los nativos hablamos gandones, pero como el Ministerio de Educación decidió probar el mandarín, el chino mandarín como el idioma oficial de China. Entonces, dicen que todos los chinos deberían aprender y hablar el mandarín. Por eso, cuando era pequeña, no sé, en las primarias los profesores son exigidos, eran exigidos a hablar el mandarín para dar las clases. En nuestro caso, no había manifestaciones o huelcas para defender la posición del gandones y eso sí contrae unos problemas. Por ejemplo, ahora la mayoría sí puede hablar mandarín, pero hay menos personas que aprendan y hablen cantonés. Sí es un problema. Gracias. 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 Gracias.